...presenta... ...de Meseta Occidental, algunas zonas de Izabal también, esto como parte de la época de transición a una temporada más seca y más fría propia del fin de año en nuestro territorio. Ya escuchamos a las autoridades de Insigume decir que de una a dos semanas más se seguirán percibiendo algunas lluvias, sobre todo en horas de la tarde y noche, para dar paso a las bajas temperaturas en la temporada seca propiamente. Vamos a ver lo que sucede con temperaturas para el resto de la semana en nuestro territorio, 14 grados centígrados la temperatura actual, 24 grados centígrados la máxima, 14 la mínima para mañana, miércoles una máxima de 24, una mínima de 16 también, jueves 24, 16 igualmente y viernes una mínima de 23, perdón, una máxima de 23, una mínima de 16, siendo que para hoy lunes también la máxima será de 24 grados centígrados, es decir, vamos a experimentar un ascenso en el termómetro de 10 grados más de aquí hacia el mediodía, el momento más caluroso de este día, protéjase ahora no sólo de la lluvia, sino también del frío, son las 6 y cuartos, seguimos con más. Buena información importante y usted siempre tiene algo que decir a través del correo electrónico y eso es fundamental para nosotros. Queremos que usted lo haga saber. La preocupación es constante por parte de automovilistas que transitan a diario por el puente del kilómetro 12 en carretera El Salvador, según denuncian el puente se ha despegado varios centímetros, piden a las autoridades evaluarlo, ya que el peso de los vehículos puede afectar la estructura del mismo. Javier Francisco nos dice que en el semáforo de la segunda calle y sexta avenida de la zona 10, a un costado de la Guardia de Honor, hay asaltantes de moto que rondan una y otra vez, aprovechando que Emetra detiene el tráfico por tiempo prolongado. Y recuerde, mándenos sus denuncias a nuestro correo electrónico viva lm arroba guatevisión punto com. Y nos vamos a las calles con nuestro compañero Otto Ángel. Platicamos con él desde muy tempranito, así que adelante Otto. Siempre hay información importante que nos gusta conocer y saber qué está pasando a esta hora de la mañana. Salimos ya a las calles entonces. Ricardo Ángel, buenos días y buenos días a todo el público de Vía a la Mañana. Estamos iniciando nuestro recorrido por las principales arterias de esta ciudad capital en la calzada Roosevelt. Ustedes logran observar cómo el tránsito está bastante despejado a esta hora. No se han registrado incidentes vehiculares en ninguna parte de Ciudad de Guatemala, de acuerdo a la primera revisión que hemos hecho de los cuerpos tanto de socorro como de tránsito de Vía Nueva, Misco, Santa Catarina, Pinula, Valencia. Bueno, todos los alrededores, todas las salidas e ingresos de Ciudad de Guatemala. El día fin está bastante tranquilo. El fin no está todavía frío. Si no ha salido de su casa, por favor, abríguese. Tome en cuenta que no hay ningún problema de circulación durante la mañana debido a la gente que logró retrasar su regreso a la capital después de este descanso de tres días debido al Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y que significó puente para muchos. Vamos a seguir haciendo nuestro recorrido por las calles de esta capital para contarles lo más importante que ha ocurrido este lunes 4 de noviembre. Bueno, regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias. Entonces, ya sí iniciamos el recorrido también con otros de nuestros compañeros a esta hora de la mañana. Buenas perspectivas para este día. Exactamente, para que lo tomen en cuenta. Pero tenemos otras imágenes que también compartimos con ustedes de otros puntos importantes a esta hora. Para que salga con el reporte completo a esta hora de la mañana, vamos viendo otras imágenes también del tránsito en nuestra ciudad capital arrancando por Boulevard Liberación. Ya en su intersección con la Quinta Avenida en Zona 11, movimiento bastante intenso de ambos lados, pero tranquilo, se puede circular si usted está saliendo en este momento de su casa. Con total confianza realmente. Ahí está también el carril reversible, vuelta de página y nos vamos a la Roosevelt 26 calle de la Zona 7. Bastante despejada, la observamos, sobre todo la vía que conduce hacia el occidente. Si usted va hasta el oriente, ya vemos que sí hay un poquito de mayor movimiento vehicular, pero no provoca ningún tipo de problema. Otra calzada más a esta hora de la mañana, otra arteria. Circulación, Sétima Avenida 16 calle de la Zona 1, movimiento tranquilo a esta hora. Si usted va a pasar por este lugar, si va a ir por la séptima, pues ya empieza a haber un poquito más de movimiento peatonal, pero no hay mayor congestionamiento vehicular a esta hora. Tenemos una muy buena jornada, por cierto, con buenas perspectivas para el resto del día. Una más para ustedes. Nos ubicamos en la plazuela España de la Zona 9. No hay congestionamiento. Algunos vehículos hacen allí el alto del semáforo en rojo. También ya están los policías de la municipalidad trabajando desde muy temprano para ayudarlo en su circulación. Esta es la información importante que tenemos a esta hora y la compartimos como siempre con ustedes. Ya hay un calendario que no puede faltar y tiene muy buenas cosas para recordar. El calendario maya en Viva la Mañana dice lo siguiente. El color es el blanco, la orientación hacia el norte, significa sufrimiento, discriminación, pena, dolor, cuchillo de doble filo, el poder del trueno y el rayo. Día no favorable para la siembra. Día especial, ya que es el recordatorio del corazón del cielo, corazón de la tierra, día de la creación y revelación del cosmos. Es el nahual de los curanderos, de los médicos. Es un signo de persona fuerte y valiente, persona colaboradora, amigable y muy amorosa. Esto es lo que nos dice el calendario maya para hoy. Momento de la primera pausa, 6 con 20 minutos. Hay muchas más noticias al regresar. Al volver tendremos todo esto y mucho más en Viva la Mañana. No se vaya porque en instantes pueblos originarios buscan defensa del territorio en cumbre celebrada en México. Los detalles. Gran afluencia de visitantes al cementerio del antiguo Guatemala. Tenemos la crónica de este fin de semana. Y vecinos de Villanueva salen a observar Baile de los Fieros. Y en contexto vamos a hablar de los embarazos entre adolescentes. Cada año mueren 70 mil jovencitas por causas relacionadas al parque. Y por supuesto habla de deporte. Seguimos analizando la crónica deportiva. Ryan Gosling podría estar soltero. Al menos así lo afirman algunos tabloides norteamericanos. Hablaremos de eso en primer lugar. El ex de Eva Méndez podría ser ya catalogado así, como el ex Eva Méndez. Y también Miley Cyrus es catalogada como desagradable en su tierra natal. Así que vamos a platicar de eso más adelante cuando regresemos aquí en Viva la Mañana. Son las 6 con 20. Ya venimos. Esta no era una meta. Esta es una meta volante, si lo ponemos así en términos de ciclismo, por decirlo de alguna manera. En la cual avanzamos mucho. Entramos en primeros lugares pensando en cómo pueden ser unos incentivos. Y el mejor incentivo es la competencia. Y este es el tema que nos va a ocupar este lunes en desafíos. ¿Qué implica este reciente informe del Banco Mundial que ubica a Guatemala en una posición tan importante entre los distintos países del mundo que participan en esta clasificación? Lo queremos compartir con ustedes, así que lo esperamos este lunes como siempre en desafíos para poder hablar profundamente de este tema. Gracias.